¡Suscríbete al canal! 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 Chicos, ayúdenme. Eliminado. No limpia, no limpia, no. Adiós, Blin, Blin, Blin. Fin del juego, Blin Lancer. Por un rato te voy a bajar. ¿Sabes qué digo? Digo... Fin del fondo. Blin Lancer. A ver... Ahora sí. Tú asesinos. No. 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 ¡El juego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Una vez que me gusta sale en mi fondo Mi fondo es el único que me gusta porque todos están feas El dominio no es épico porque hay muchos épicas y me gustan Pero chicos no sé ¿Cómo todavía no llega? Entonces díganme cómo es Dejen un like para que recuerde cómo era mi fondo ¿Por qué no me acuerdo? Dejen un like, suscríbanse para que me acuerde Suscríbanse en este video No me acuerdo ¡No me acuerdo mi foto! ¡No me acuerdo mi foto! ¡Mi fotito! ¡Mi foto youtuber! ¡No! ¡Mi fondo! ¡Nomá lo vi! ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡Nomá lo vi! ¡Mi papá! ¡Mi papá! Recuerda tu foto, Matías Espérate, como yo ya tuve esto ¡Ah! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! Nunca mas va a aparecer aqui Nunca mas Chicos Ya lo vi Mi foto Mi foto Oh my Oh my God Chicos vi mi foto Vi mi foto Ahora me falta Ahora solo falta aplicarla Si Voy al papel Si Si Recuperé mi foto Recuperé mi foto Recuperé mi foto Es al fin Como dije Vamos a jugar a Kineitor Perdón perdón Vamos a jugar a Kineitor Y vamos a ver Si adivina youtubers Y vamos a hacer Primero yo Porque yo soy el que esta cagando Jaja No no quiero No quiero No gracias a Kineitor No pasa nada Existe realmente si chicos Con celos Están viendo a mi A mi A mi Me venden cámara No mentiras Chicos Soy youtuber famoso No se si soy un youtuber famoso Porque no tengo muchos Si Si Ahí está Ahí está No No tengo 90 años Alguien pierde ¿Cómo piensas? Es famoso No No Si Si No Si 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 No No ¿No importa tu familia? Si 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 Soy yo Pues chicos Matias ¿Qué es eso distinto en la estrellita? No No ¿Sí? No No Ahí está ¿Sí? Sí, sí ¡Sí! Chicas, soy yo Y pienso en... Eres tú, el mismo Chicos, adiviné El desmuevo locazo Es que adiviné todo Bueno, ¿sí soy? No Ahora sí Chicas, ya terminó Ya terminó De ser un... Pero... Ya... Tiene pelo No Sí Ah, no, 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 no 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 No. 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 ahi esta ahi esta ya entendio a Kinator oh que buena que buena Kinator que buena, que buena foto jajaja si le muestras a que le va a flipar jajaja bueno chicas ya entonces la cual hay una hoja la neta te adivina a ti bueno no es mi prima así que pero cuando quiero un poco mas si no tu genial se utiliza ropa no tu familia no tienes familia no tienes dos vlogs no no eres real tu no apretes a Nintendo no tu no apretes tu no apretes a Nintendo tu no apretes a Nintendo si tu tienes besos tu no si tu tienes besos si esta ya adivinado a Kinator piensas el volumen ala no 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 porque no es compatible con esta versión no es compatible con esta versión no es compatible con esta versión que estábamos haciendo no 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 Aquí Nator eres toda dinastia Y Nator es genio de la web Y ahora voy a pensar en algo que Aparecí en uno de mis videos sorpresa No No, en el asalto de la web No, no le gusta No No Si ¿Si? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi amigo, mi amistad Mario, ¿qué? Bueno chicos, ya estamos aquí con otro editor Y esta vez que me dimine a Joaquín O sea, a Gilberto Si es que por cierto no tiene un canal ¡Ah! ¡Corsio! No Bueno, sí Es humano Como no es humano Ya te he dicho que es humano ya No tenemos atrás No sé Sí No, yo te recuerdo No, no, no 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 Sí, ahí está Sí Nación del Perú Sí 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 No 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 Si es no 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 ¡Gracias! 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 No viven en Argentina No es... No es tanto como 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 ¿Canta vegetal? No, nunca, nunca, nunca El vasco... ¡Sí! No, nunca, nunca, nunca No, nunca, nunca No, nunca, nunca No, nunca Bueno, chicos, si es... Y esto es todo por... Oidazo Esto es todo por... Esto es todo por... Oidazo Y... nos vimos... Hasta el de un pie No, mentira No, nada No sabe... No sabe... ¿Por qué no... ¡Que la... ¿Por qué no se... ¿Por qué no se... No se debe... ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no.